Una vez que se reanudó la actividad normal en tribunales, también continuó en la Cámara de Diputados el juicio político a la totalidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los diputados oficialistas acusan a los cuatro ministros de mal desempeño en sus funciones, aunque se los investiga por separado. ¿Por qué? Porque desde el oficialismo dicen que las responsabilidades que les imputan son distintas entre hechos. A ver, siempre se dice que nadie puede ser investigado por su sentencia, sin embargo aquí sí está ocurriendo algo así. Se los acusa por un fallo de la ley del 2x1 en favor de militares que fueron beneficiados en la última dictadura militar. Se los acusa por el tema de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires que le falló a favor la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra del Gobierno Nacional, el tema de la obra social del Poder Judicial. También otro fallo que ordenó la suspensión de las elecciones en la provincia de Tucumán. Bueno, de todo esto vamos a hablar justamente con un ex integrante del Consejo de la Magistratura, el diputado nacional del PRO, él fue procurador de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con el doctor Pablo Tonelli, que gentilmente nos atiende cada vez que lo hemos convocado. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte. Buenos días. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, se renovó el tema de este juicio político que muchos colegas suyos de la oposición lo tildan de payasada jurídica y otros que no coinciden para nada con el manejo que está teniendo el oficialismo. Pero bueno, tanto el diputado Taylade como el diputado Moró dijeron que lo iban a alargar. En el tiempo todo lo utilizan como campaña electoral. Esta semana declaró en este juicio político como testigo un asesor importante del presidente de la Corte, del doctor Horacio Rosati, nos referimos a Silvio Robles, e hizo un descargo, pero lo quisieron atacar mucho porque lo tenían como vínculo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por el tema de la comparticipación. ¿Qué nos puede decir de todo esto, doctor? Mire, en primer lugar coincido con que este juicio político no tiene ningún destino, no conduce a nada. No hay motivos verdaderos o valederos para enjuiciar a los jueces de la Corte. Yo mismo he dicho antes que esto es efectivamente un circo, un circo con el que nos quieren entretener los kirchneristas hasta las elecciones seguramente, no solo para entretener al público, sino además para evitar discusiones acerca de los problemas reales y concretos del país, que están lejísimos de este tema. Los problemas del país pasan por otro lado, pasan básicamente por la economía, por la inseguridad, por la carestía. Y esto quedó muy en evidencia el martes pasado, en la audiencia en la que se lo interrogó al señor Robles. Fue una verdadera payasada, inclusive con afirmaciones de índole jurídica extremadamente peligrosas. Como por ejemplo, el testigo, en más de una oportunidad, se negó a responder preguntas amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es el que garantiza a todos los habitantes del país que están eximidos de autoincriminarse, de declarar contra sí mismos. Bueno, y lo insólito fue que algunos diputados del kirchnerismo sostuvieron que el artículo 18 de la Constitución Nacional solo rige para quien es sometido a una indagatoria en un juicio penal. Lo cual es algo así como retroceder dos siglos en la evolución del derecho. Bueno, me tocó a mí contestar este disparate y explicar cuáles son los alcances del artículo 18. Pero esto muestra muy a las claras el grado de desvarío y de extravío jurídico en el que incurren los diputados del oficialismo a la hora de intentar mantener vivo un juicio político que está claro que no se sostiene. Y esto me hace acordar que en la semana el abogado del presidente, de la vicepresidenta y también del ministro de Economía y actual candidato a presidente, Sergio Massa, me refiero al doctor Gregorio Dalbón, dijo que va a investigar, va a denunciar a 12 cuevas por el tema de la suba del dólar y qué sé yo. Y la pregunta es, ¿un integrante del Poder Ejecutivo puede ordenar allanamientos? ¿Puede ordenar procedimientos? Porque dijo que sí, que por orden de Sergio Massa se iban a hacer estas medidas procesales, ¿no? Bueno, mire, esta es una muestra más de la impericia y la torpeza de los funcionarios kirchneristas. El problema del dólar, el problema de la economía, no son las cuevas en las que se vende el dólar paralelo o el llamado dólar blue. El problema de la economía es que el dólar oficial es ridículo y tiene un valor que no se aplica a nada. Y tenemos una cantidad ya incontable de distintas cotizaciones del dólar que hacen que la economía sea un galimatías. Si hubiera un mercado de cambios libre, transparente, único, como sucede en los países normales, bueno, el supuesto problema de las cuevas no existiría. Pero insisto, lo que tiene que hacer el gobierno no es ir contra las cuevas, lo que tiene que hacer el gobierno es acomodar la economía, sincerarla, transparentarla. Fíjese que otra cosa que está ocurriendo muy a menudo y que ya ha sido muy denunciada es lo que ocurre con las importaciones. El secretario de Comercio tiene en las actores circunstancias un poder discrecional para autorizar selectivamente qué importaciones se pueden hacer y cuáles no. Bueno, esto es lo mismo que darle al secretario de Comercio una patente de corzo, que hasta donde todos sabemos efectivamente utiliza para autorizar algunas importaciones y otras no, a cambio de vaya uno a saber qué beneficios, ¿no? Es un desvarío. Doctor, otro de los temas que quería charlar con usted tiene que ver con el nuevo revés de Cristina Elizabeth Fernández, que se le complicó convocar el Senado Nacional para nombrar jueces amigos y sobre todo a la jueza Ana María Figueroa, presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, que se jubila en pocos días más y la necesitan para garantizar impunidad. ¿Piensa que realmente el kirchnerismo no logrará el quórum necesario en el Senado Nacional para nombrar jueces amigos? Mire, por un lado parece difícil que esto ocurra, pero lo que sí le puedo decir es que yo deseo que efectivamente no se pueda prorrogar el nombramiento de la jueza Figueroa y tampoco se pueda concretar el nombramiento de otros muchos jueces militantes. Porque yo no veo mal que los jueces tengan su afinidad política o sus simpatías políticas, pero lo que sí veo mal, pésimo y contrario a la Constitución Nacional, es que los jueces, como en el caso de la jueza Figueroa, fallen de acuerdo con su ideología, de acuerdo con sus preferencias políticas y no de acuerdo con la ley. Esto es un espanto. Y la jueza Figueroa, más de una vez, ha emitido sus votos fundada en razones exclusivamente ideológicas y de militancia política. Y esto no puede ser. Entonces, la verdad es que yo lo que deseo es que el oficialismo no consiga ese nuevo acuerdo para la jueza Figueroa y ahora, próximamente, el 9 de agosto, cuando cumpla los 75 años, cese en su función de magistrada. Las dos últimas. Doctor, usted sabe que la Inspección General de Justicia intervino la fundación de Patricia Bullrich por presuntas irregularidades. Ya el Gobierno Nacional ha utilizado distintas instituciones como la AFIP, la ANSES, la Oficina Anticorrupción, no sé, la Dirección de Aduanas, la AFI, ni qué hablar, ¿no? La Oficina de Inteligencia, justamente para manejar y presionar a la gente que piensa diferente. ¿Puede ocurrir algo en perjuicio de Patricia Bullrich, la titular del PRO? No, afortunadamente no va a ocurrir nada porque, como suele decirse, todavía quedan jueces en Berlín. En este caso, todavía quedan jueces en la Argentina. Lo de Enise en el titular de la Inspección General de Justicia es gravísimo porque el hombre está totalmente desbocado, actúa totalmente fuera de la ley. Fíjese que en el caso de esa intervención a la fundación de Patricia Bullrich, ya una sala de la Cámara Comercial había impedido que se concretara esa intervención. Y sin embargo, a pesar de la decisión judicial que lo impedía, el titular de la Inspección General de Justicia igual quiso ir adelante con la intervención. Bueno, no cumplen un fallo de la Corte iban a cumplir un fallo de la Cámara Comercial. Claro, bueno, pero Enise debería ser destituido. Es más, debería ser procesado. Bueno, está procesado Enise. Y el ministro de Justicia, Carlos Soria, Martín Soria, también está procesado. Bueno, es parte del currículum de los funcionarios de este gobierno, ¿no? Sí, pareciera que si no están procesados no son aptos para el cargo, ¿no? Claro. La última. Prometo que es la última. Próxima, usted actuó mucho pidiendo el juicio político y la suspensión del cargo del juez federal de Mendoza, Walter Bento. Próximamente, hablábamos domingos anteriores con el camarista federal, el doctor Leal Dibarra, nos explicaba que en un mes más comenzará este juicio oral y público. Y mientras tanto, comenzó un juicio penal delitos gravísimos, jefe de una asociación ilícita, cohecho, prevaricato, enriquecimiento ilícito. ¿Cómo cree que va a terminar todo esto, doctor? Mire, perdónenme la carraspera. En el caso del juicio penal, yo no quisiera opinar, porque yo no he estudiado con el detalle suficiente el expediente. En el caso del juicio, del jury, del enjuiciamiento, del juicio político ante el Consejo de la Magistratura, yo la verdad es que a esta altura no tengo dudas de que el juez Bento efectivamente ha incurrido en mal desempeño, lo que no necesariamente implica que haya cometido delito. Sabemos que se trata de responsabilidades distintas. Yo creo que el jurado de enjuiciamiento debería concluir al cabo del proceso que efectivamente el juez Bento ha incurrido en mal desempeño y debería destituirlo. Lo del juicio penal, en fin, ya es otra cosa. Usted sabe que las pruebas que se requieren para uno y otro procedimiento son muy distintas, de modo que en el caso del juicio penal es más difícil aventurar. Pero en el caso del juicio político, yo creo que sinceramente el juez Bento debe ser destituido. Hay motivos más que de sobra para destituirlo. Fíjese que ya su mujer y sus hijos, que también trabajaban en la justicia federal de Mendoza, han sido cesanteados, han sido apartados de sus cargos. Y están sentados... Es evidente que toda la familia estaba involucrada. Absolutamente. Están sentados en el banquillo de los acusados junto con el juez Bento, ¿no? Así es. Doctor Pablo Otonelli, diputado nacional del PRO, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por esta charla. Buen domingo y hasta cualquier momento. Bueno, igualmente para ustedes y hasta pronto. Gracias.